unos estudios de laboratorio. ¿Qué me pasa, doctora? ¿Es algo grave? Fernanda, hija, dine en cuanto tu mamá me avisa. ¿Todo bien, doctora? Ah, sí, les decía que Fernanda tiene un cuadro de colon inflamado. Es debido al nivel de estrés que maneja. ¿Estás segura, doctora? ¿No tengo apendicitis o cáncer de estómago? Perdón, doctora, pero es que yo veo como mi hija se revuelca del dolor y, pues, me hace dudar qué tal que sí tiene algo. No, 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 Fernanda va a estar muy bien. En unos días va a estar muy bien. Solo es cuestión de seguir al pie de la letra mis indicaciones. Le prometo que así será, doctora. Pasarás la noche en observación y mañana te daremos de alta. Pero todo está bien, ¿ok? Compromiso. Gracias, doctora, pase. ¿Sabes por qué tienes que estar con nosotros en la casa, papá? Por estas emergencias. No estuviste cuando te necesité. Y tuve mucho miedo. Pero ya estoy aquí, princesa. La doctora dice que estás estresada. Intenta relajarte. Vas a ver que te vas a dejar de sentir mal. Papito, la única forma en la que me puedo sentir tranquila es contigo cerca. Por favor, regresa a la casa. Por favor, te lo suplico. Te necesito. Sí, princesa. Está bien. Ya tranquilízate. Los dejo solos. Tengo que regresar al trabajo. Sí, señora. No se preocupe. Yo cuido, Fer. Ya me contó tu mamá que solo fue un susto. Que lo que tienes no es nada grave y que si sigues el tratamiento todo va a estar bien. No, nene. Yo sé que algo me pasa. No confío en los doctores. Yo solo confío en las señales que me está dando mi cuerpo. Pero, nena, ya te revisaron dos doctores diferentes. A mí no me va a pasar como mi abuela. Eso sí que no. Ya está todo listo en el clóset. Las cosas entre tú y yo no han cambiado, Marta. Debes entender que nuestro matrimonio terminó. Pensé que querías volver a intentarlo y que por eso regresaste. Pues, no. No es así. Regresé porque Fernanda me necesita. Pero las cosas entre tú y yo ya terminaron. ¿Por qué de una vez por todas no aceptas que tienes otra relación? ¡Hazlo! Pues, sí. Tengo otra mujer. Y es con ella con la que quiero estar. Lo sabía. Lo sabía. Mira, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir así yo. No quiero más problemas, Marta. Valeria Hernández. Nueve. Gracias. Fernanda Allende. Cinco. Fernanda, has bajado mucho tu rendimiento académico. ¿Qué pasa contigo? Es que estoy enferma, maestra. Me han estado haciendo análisis y no me siento bien. Fernanda, pues, ojalá pronto te recuperes y logres ponerte al corriente de la clase. Si no, vas a reprobar. ¿Por qué le dijiste a la maestra que estás enferma? Pues, porque es la verdad. No me siento bien. Algo tengo. Pero si ya te llevaron con dos doctores y los dos dicen que no tienes nada. Pues, ¿por qué no tienes nada? Tú no me entiendes. A ver, a ver. Ya. Dejen de pelear. Ustedes dos son amigas. Vale. Creo que deberíamos apoyar a Fer. Pues, no lo sé. No, no le creo mucho. ¿Qué onda, Axel? Vamos a las retas de fútbol. Es que te necesitamos. Axel. Sí. Nene, yo también te necesito. Por favor, quédate conmigo. No manches, Fernanda. Antes me caías bien. Pero es que ahora pareces una viejita. Te duele todo. Ay, sí. Irving tiene razón. Ya, él es toda una abuelita chacosa. Hartas. La neta. Axel. Sí. Este está perfecto. Disculpe, señor. ¿Ya le espera? Ya me están esperando, sí. Gracias. Mi amor. Perdóname por hacerte esperar. Es que ya sabes cómo son los fines de mes en la empresa. No te preocupes, amor. Mientras llegabas, aproveché el tiempo para buscar en internet departamentos en renta. Ah, justamente de eso quería hablar contigo. ¿Qué pasa, Gabriel? No me salgas con que ya no quieres que íbamos juntos. Tú me lo prometiste. No, no es eso. Lo que pasa es que Fernanda se sigue sintiendo muy mal y no quiero dejarla sola. Me preocupa mucho su salud. Entiendo que es tu hija, pero nosotros tenemos planes, amor. Sí, mira, mi amor, por el momento tuve que regresar a mi casa con mi hija y con Marta. O sea, me estás viendo a la cara. No me quieres como dices. No, 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 mi amor. Te amo. Solo te pido que me des unos días, ¿sí? Para poder alegrar la situación. Pero solo unos días. Ya quiero vivir contigo. Ay, yo también, yo también. Gracias. Mamá. Es que me estaba viendo en el espejo del baño creo que me están saliendo moretones en la espalda. Mira. A ver. No, Fer. ¿No tienes nada? ¿Estás segura? Fíjate bien que la otra vez leí que golpes inexplicables en el cuerpo son de los primeros síntomas de leucemia. Fernanda, hija, ¿de dónde sacas eso? Ya nos dijeron los doctores que tú estás bien. Estoy muy segura de que mi papá tiene mucho trabajo y por eso no vino a comer. Pero ya está de nuevo en la casa, mamá, con nosotras. Ya no se van a divorciar. Seremos la familia de antes, juntos los tres. Tienes que poner en orden tu vida y la de tu familia antes de que sea demasiado tarde. Mi nieta necesita de sus papás. Una madre siempre es el pilar de su casa y de sus hijos. Fer, no te preocupes por tu papá y por mí. Nosotros somos los que debemos de cuidarte. No te angusties por nada, mi vida. No. 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 Lo siento mucho, Javier. Tenías razón. Los últimos estudios arrojaron que tienes cáncer en el estómago igual que tu abuelita con chicas. No. Por favor, hagan algo. Yo no me quiero morir. No me quiero morir. Ya no hay nada que hacer. Es mejor que te despidas de la gente que quieres. No. 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 Yo no me quiero morir. No quiero sentir los dolores que sentía mi abuelita por el cáncer. Yo no quiero. ¿Y dónde está doña Cháquez, eh? No le digas así a mi novia. Ella no se mete contigo. Pues no, si apenas sí tiene tiempo para quejarse. Ay, 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 que sí me duele la cabeza. Ay, ay, que me duele la rodilla. Ay, nene, te necesito. Te voy a enseñar a respetar a mi novia, estúpido. ¡Ey! ¡Ay, nene! ¡Irvin, por favor! ¡Ángel! ¡Irvin! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Irvin! ¡Irvin! ¡Ah, basta! ¡Ángel, Irvin, basta! ¡Ya! Nos vamos a la dirección. Esto no se puede quedar así. Vamos a llamar a sus padres. Vamos. ¡Ángel! Ay, amigo, date cuenta. Mira, ¿hasta dónde has tenido que llegar por defender las locuras de Fernanda? Ay, ay. Qué bien que te gusta darle por su lado. Todos sabemos que no está enferma. Solo se hace. Por favor, entiende. Axel, ¿caminando? Qué gacha. Supone que Fer es nuestra amiga. No, ya no lo es. Solo se la pasa quejándose. Ya ni tú cuando te dio apendicitis te quejaste y tanto. Bueno, es un salvaje. Mira nada más cómo te dejó, nene. Se pasa. Pero qué bueno que a él también lo suspendieron tres días. Se lo merece. Pues, tal vez Sirving y los chicos tengan razón, Fer. Y todo esto de que estás enferma, pues, puede que no sea tan cierto. Es mi papá. Es mi papá. Mi mamá siempre dijo la verdad. Tienes un amante, papá. Hija, déjame que te... No tienes nada que explicar. Ya todo está muy claro. En vez de estar al pendiente de mí, de mi salud, previeras estar aquí con tu amante. Pero yo soy tu hija, papá, y me estoy muriendo. Me decepcionas, papá. Pensé que te importaba, pero ya me di cuenta de que no. No, princesa, las cosas no son como tú crees. Déjala, mi amor. ¿No te das cuenta que tu hija solo está haciendo berrinche para controlarte? Es que me duele tanto verlas enferma. Mi amor, los médicos ya dijeron que no tiene nada y solo un berrinche. Cren, ya se le pasará. No dejes que te controle. Tú tenías razón. mi papá tiene un amante. Los vi besándose en el parque. A mi papá no le importo que me esté muriendo. Hija, no te preocupes por lo que pasa entre su padre y yo. Te prometo que lo vamos a arreglar. es que yo no les importo, mamá. Tengo cáncer igual que mi abuelita y me voy a morir. Hija, levántate. ¿Qué haces? Tú no estás enferma. Los doctores ya te hicieron todos los análisis y estás sana. mamá, yo escucho las señales de mi cuerpo. Sí estoy enferma. ¡Estoy enferma! ¡Sí lo estoy! ¡Sí! Madre mía, mi morenita, por favor, escúchame, te lo suplico. Guíame para que Fernanda entienda que no está enferma, que es una niña sana, que tiene toda una vida por delante. Es verdad que yo me encimismé en mis problemas con Gabriel y descuidí a Fernanda, pero te suplico, madre mía, que le guíes para quitarle ese miedo que le tiene a las enfermedades. y descuidí a Fernanda Marta, tenemos que hablar. Me voy a ir de la casa y quiero el divorcio. Tanto tiempo quise recuperar el amor que un día nos tuvimos, que con la muerte de mi mamá y tu infidelidad no me di cuenta del sufrimiento por el que está pasando nuestra hija. Fernanda no tiene nada. Solamente está haciendo berrinches de niña malcriada porque no quiere que nos divorciemos. Pero tarde o temprano va a tener que entender. Yo sé que hay algo más, Gabriel. La actitud de Fernanda no es normal. ¿Sabes qué, Marta? Haz lo que quieras. Los médicos ya nos dijeron que ella está muy bien y que está perfecta. Yo ya me voy. Yo sé que mi hija no está bien y debo buscar ayuda profesional. Por lo que me platica lo más probable es que Fernanda padezca trastorno de hipocondría. ¿Trastorno de hipocondría? ¿De qué se trata, doctora? La hipocondría se diagnostica cuando una persona cree padecer una enfermedad letal o bien tiene miedo de contraerla. La mayoría de las veces la hipocondría viene acompañada de cuadros de ansiedad y tristeza. Las personas hipocondriacas están excesivamente al pendiente de su salud y cualquier cambio, por mínimo que parezca, para ellos es un desenlace mortal. Entonces, eso es lo que tiene mi hija, doctora. Trastorno de hipocondría. Debemos analizar qué detonó este trastorno y trabajarlo, porque si no, puede ir creciendo y afectar cada día más el desarrollo emocional y social de su hija. ¿Qué me está pasando? Me duele horrible el estómago. No tienes nada, Fernanda. Los chavos tienen razón. Lo único que quieres es llamar la atención y ya estoy harto. Contigo todo es llanto, dolor y de todo te quejas. ¿Qué te pasa, nene? ¿Por qué me hablas así? Eres mi novio. Se supone que tienes que ayudarme. Fernanda, yo te he apoyado en todo. Ya no tengo amigos por cuidarte. por estarte defendiendo me peleo con todo mundo, pero ya. Ya no puedo. Fernanda, ya no quiero ser tu novio. Tú y yo terminamos. ¿Por qué tuviste que morirte, abue? ¿Por qué me dejaste sola? Tú eras la única que me comprendía. Y ahora, al igual que tú, estoy enferma de cáncer y pronto moriré. Nadie me cree. Nadie quiere escucharme. Yo no quiero pasar los dolores que tú pasabas. Quiero que esta enfermedad acabe con mi vida. Antes de eso, prefiero yo acabar con mi vida. Fernanda, ya llegué, hija. Fer. ¿Fernanda? ¿Fernanda, qué hiciste? Fernanda. Hija. No, 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 Fernanda, no me hagas esto. Fernanda, no. ¿Cómo está nuestra hija, doctor? le hicimos un lavado de estómago a Fernanda. Por puro milagro logramos salvar su vida. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Fernanda va a ser canalizada al área de psiquiatría por atentar contra su vida. con permiso. Sí, doctor, gracias. Gabriel, nuestra hija necesita ayuda. Ella lo que tiene enfermo de tristeza es el corazón. Por eso intentó suicidarse. yo sé que nuestro matrimonio llegó a su fin, pero siempre vamos a ser los papás de Fernanda y ella nos necesita. Necesitamos luchar por ella. Sí, 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 tienes razón, Marta. Ella tiene que entender que aunque estemos separados, nuestro amor y apoyo hacia ella va a ser para siempre. Hola, princesa. Qué bueno que despiertas. Papito. Perdóname, princesa. Perdóname por no poner atención a tus sentimientos, por no estar ensimismada en mis problemas. Tengo miedo de que me dejes, papá. Eso nunca va a pasar, hija. Debes entender que el amor entre tu madre y yo terminó. Nos vamos a divorciar. Pero siempre voy a estar para ti porque eres lo más importante de mi vida. A veces es mejor que los padres se separen a que sigan peleando y lastimándose mutuamente. Por favor, hija. No vuelvas a ponerte en peligro ni a tentar contra tu vida, por favor. Yo lo único que quiero es no sufrir por la enfermedad que tengo. Hija, tu enfermedad no es física, tu enfermedad es del corazón, pero te prometemos que estaremos contigo para sanarte. Estarás bien, hija. has tenido una gran mejoría en tu terapia. El trastorno de hipocondría ya no domina tu vida. Sí, ahora entiendo que no tengo por qué tener la misma enfermedad que mi abuelita. Yo soy una persona sana. Y el trastorno de hipocondría lo puedes controlar y puedes tener una vida plena, disfrutar del día a día sin angustiarte porque algo en tu cuerpo no está bien. Así es, doctora. Ahora voy a enfocarme en mis estudios. Tal vez algún día llegue a ser la arquitecta que siempre he querido. Serás mi constructora favorita. Y no tengo duda que podrás lograrlo. Pero recuerda, Fernanda, la salud mental y emocional es igual de importante que la salud física. si no ustedes no hubiera podido lograrlo, papitos. Gracias por nunca dejarme sola en mi tratamiento. Siempre vamos a estar junto a ti, princesa, porque te amamos. ¡Gracias! ¡Gracias!